Cosquín Rock y Quilmes, increíbles. Ahora en este momento Cosquín Rock y es increíble lo que sucede aquí atrás. Disco nuevo que salió ahora esta semana, es el disco debut de la banda y nada, tiene 12 temas, primeros temas de huevo y la idea es salir a tocarlo, es una buena excusa para ir a tocar por ahí. Hacemos un poco de rock, hacemos un poco de reggae, algo de jazz que escuchamos, un poco de la mezcla de todo lo que nos influencia. Y arrancó hace mucho el tema de la música, no es ahora sino que desde chicos siempre aprendiendo y moviéndonos en esto que es lo que más nos gusta y es nuestra vocación yo creo. Y aparte siendo amigos se hace más fácil. El 27 de abril es la presentación oficial de la banda y del disco en el Roxy de Palermo, de Niceto. Niceto Vega y Humboldt, hicimos uno y vamos por la revancha con los discos que va a estar mejor todavía. Todo muy artesanal digamos, diseños nuestros, letras acá del amigo, dibujos. Ah, es un lindo disco para tener ahí. Mucho cariño. Huevo las mil de habluras para todos. ¡Gracias! 2